Para todos los que disfrutan de un delicioso té por las mañanas, pero quisieran ahorrarse tiempo en el proceso de preparación, encontramos estos maravillosos comprimidos de té instantáneos, que con tan solo ponerlos en el agua caliente, se disuelven en cuestión de segundos, para que puedas disfrutar de un exquisito té. Otro de los beneficios es que son orgánicos, ya vienen endulzados y se encuentran en cuatro diferentes sabores, Ear Grey, Matcha Green Tea, Citrus Ginger y Sweet Peppermint. Los encuentras tan solo por 17 dólares. ¿A poco no se te antoja decir salud con este rico té? Si eres de los que se les pegan las cobijas y te cuesta trabajo levantarte en las mañanas, definitivamente este producto es para ti. Me refiero al despertador Cloqui, que es un reloj con llantas a sus costados. Su función es que cuando suene la alarma, sale disparado corriendo por toda tu casa, forzándote a levantarte de la cama e ir tras él para poder apagarlo. ¿Qué tal, eh? Definitivamente una manera muy ingeniosa de forzarnos a salir de la cama. Algo que me llamó mucho la atención fue una cubierta para el drenaje automático de tu tina, lo que hace que puedas llenarla hasta donde tú quieras sin tener algún límite. ¡Ey! Pero espera, ¿qué no se va a desbordar cuando entres en ella si tiene demasiada agua? ¿Saben qué? Creo que a mí se me podría inundar el baño, pero seguramente para alguno de ustedes sí funcionará. Cada vez es más el uso de electrónicos. Cargamos diariamente con el celular, con los earpods, el Apple Watch, entre otros. Y puede llegar a ser muy molesto tener cables diferentes para cargar todos estos dispositivos. Así que sin duda algo súper funcional y práctico es la base de recarga 3 en 1, en donde puedes cargar de manera inalámbrica todos al mismo tiempo. ¿Cómo te quedó el ojo? Y la encuentras por menos de 30 dólares. Así que ya sabes, si de compra se trata, ponte cómodo, siéntate en el sillón y prende tu computadora. Que todos estos productos y más los encuentras al alcance de un clic.